Por eso dicen que la realidad supera a la afición y es lo que pasa. Muy buenos días, vamos a ver qué es lo que nos espera el día de hoy, esta mañana de jueves, ya casi fin de semana. A nivel nacional tenemos altas presiones en niveles medios de la atmósfera, lo cual estará manteniendo ambiente durante la tarde, bastante, bastante cálido. Hay que contemplar estas temperaturas bastante bochornosas llegando a los 32 grados Celsius en algunas entidades a nivel nacional y podemos ver aquí se encuentran en el occidente estas altas presiones, pero abarca también centro y oriente de la República Mexicana. Canales de baja presión, línea seca, favorecerán algún poco de ingreso de nubosidad el día de hoy y esto mayormente para parte del oriente, incluso presencia de viento en esta jornada para Nuevo León, Coahuila, en el caso también de Tamaulipas tenemos probabilidad de rachas de viento un poco más intensa. En el sur, Golfo Itzmo de Tehuantepec, península de Yucatán, también tenemos presencia de viento de los 30 kilómetros por hora, temperaturas cálidas en el norte. Podemos ver que en Monterrey, mis regios, tenemos una jornada cálida de 30 grados Celsius, y lo van a disfrutar porque veníamos de temperaturas de 36 grados Celsius, cielos parcialmente nublados. Durango, ya cielos un poco más nublados con máximas de 30, La Paz 27 también con ingreso en el porcentaje de la nubosidad. Hermosillo, llegamos a máximas de 29, Tijuana 17 con mínimas de 7, las temperaturas se mantienen frescas para Tijuana. Oriente Occidente y centro de la República Mexicana, Guadalajara. Mis tapatíos queridos, tenemos temperaturas cálidas que llegarán a los 31 grados Celsius. Querétaro 30, 27 Ciudad de México, Puebla 25, Cuernavaca 28 la máxima con mínimas de 14 grados Celsius. Ya para el sur de la República Mexicana, favorece también ambiente durante la tarde bastante cálido, pero ingresa un poco de nubosidad en esta jornada durante la tarde. Villahermosa 32, 34 Mérida, Jalapa 23 con cielos parcialmente nublados, Oaxaca 29 y cielos completamente despejados, Morelia 29 y Cancún máximas que llegarán a los 30 grados Celsius. Para nuestro bonito León Guanajuato, esta mañana de jueves, la temperatura actual de 10 grados Celsius, una máxima que estaremos llegando a los 29 grados Celsius, esto a partir de las 3 de la tarde, de condiciones de cielos completamente despejados. Los próximos días, el día de mañana, 31, 30 para el día sábado y el día domingo, también llegamos a máximas de 29, incrementa la probabilidad de lluvia para este fin de semana al 30%, hay que considerarlo, un total de luz solar de 11 horas con 54 minutos, el amanecer se va a dar a las 7 con 2 de la mañana, ya casi se da el amanecer, 6 con 56 el atardecer, para que no se lo pierda. Así que ya conoce las condiciones del pronóstico del tiempo, recuerde siempre, no se lo olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más. Muy bonita mañana de jueves, oigan, en corto comercial nos ponen una música muy padre, como para animarnos, levantar la energía, Yona, muchas, muchas gracias por encargarte todas las mañanas de que aquí en Equipo de las Noticias estemos de buenas. Vamos a ver qué es lo que nos espera ahora sí, con información del pronóstico del tiempo. El día de hoy, las condiciones actuales, comienzan ya a ascender las temperaturas, las temperaturas esta mañana, actualmente 11 grados Celsius, una máxima por la tarde, que estaremos llegando de 29 grados Celsius, una jornada cálida por la noche también, calorcito, 21 grados Celsius la temperatura durante la noche. Los próximos días, para el día de mañana, 31 a la máxima, una jornada también muy calurosa, ya con probabilidad de lluvia para que lo vayan contemplando, del 21%, 34% esta probabilidad de lluvia para el día sábado y para el día domingo del 30, así que hay que considerar la presencia de lluvia, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 29 y los 30 grados Celsius, jornadas que se mantienen muy, muy, muy cálidas, visibilidad 16 kilómetros, porcentaje de humedad 69% y la nubosidad con el 15%, mis freseros queridos, prepárense porque el día de hoy también se mantienen jornadas cálidas de 30 grados Celsius por la tarde, la temperatura actual es espectacular, lo podemos disfrutar, gozar, se antoja un cafecito, 10 grados Celsius, condiciones de cielos completamente despejados. Para Guanajuato Capital, qué bonito es Guanajuato Capital, hay que visitarlo, máximas de 27 grados Celsius, la temperatura actual es de 11 grados Celsius por la noche, de 19, con cielos parcialmente nublados. Para mis cajeteros, máximas de 30 grados Celsius por la noche de 21 y la temperatura actual es de 11 grados Celsius, condiciones de cielos completamente despejados. El día de hoy estaremos disfrutando un total de luz solar de 11 horas con 54 minutos, el amanecer se dio a las 7 con 2, un espectacular amanecer que se pudo ver esta mañana, con cielos completamente despejados, los pajaritos volando cerca del sol, bueno, no cerca, ¿verdad?, pero nosotros lo vemos como si estuviera cerca. El día de hoy, el atardecer, lo estaremos disfrutando a las 6 con 56 minutos de la tarde noche, así que ya conoce las condiciones del pronóstico y el tiempo ya está muy bien informado. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Llegó el momento de continuar con más información.